Piña al piso Pasto de corte Pasto de corte Quien necesite una finca para cultivar Se le tiene esta finca de 14 hectáreas Ubicada en la vereda La Esmeralda Esto pertenece al municipio de Aguazul Está ubicada a 33 kilómetros Del departamento La capital del departamento de Casanare En este caso de Yopal, Casanare Está a 33 kilómetros Es una finca que es Son vegas del río Charte Entonces observen ustedes Con la fuerza que se da el maíz aquí El plátano Como se da de bien aquí también Y eso que estos apenas están empezando La maracuyá Esto es un cultivo de maracuyá Apenas también está empezando Esta finca tiene 14 hectáreas Con escritura Y tiene luz Tiene gas Tiene aljibe Pozo profundo Tiene su energía eléctrica también Y eso que es un cultivo de maracuyá Y eso que es un cultivo de maracuyá Y ya está. 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 Y allí tenemos lo que es el Pozo Profundo. Esta finca, las fuentes hídricas que tiene es el Aljibe, el Pozo Profundo y colinda con el río, el río Charte. Ahí está el Pozo Profundo. Esta finca se extiende a fondo a pegar con el río Charte. 14 hectáreas a 33 kilómetros de Yopal, Cazanare. Está yo creo que aproximadamente unos 20, 25 minutos de Agua Azul, Cazanare también. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Qué te vamos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.